Yo ando bien pedo, arriba en el cielo Yo ando bien pedo, arriba en el cielo Mira, mira, mamacita mira, mira, dime, mami, dime, mamacita dime, mamacita dime, dime, dime Yo ando bien pedo, arriba en el cielo 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 Tomando vino, fumando marihuana Porque me duele mi espalda Chinga la gente lo que dicen Me vale madre lo que dicen Yo ando bien pedo, arriba en el cielo Vengase mami, dame un beso En eso yo soy un experto Tomando José Cuervo, espantado por su cuerpo Mira ese dama que está bailando aquí Está muy mal, es porque está en el VIP Yo ando bien pedo, arriba en el cielo 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 Estoy bien jodido, perdido como un imo Solo escuche los gritos de las mujeres que quieren tener mis hijos Yo ando bien pedo, arriba en el cielo 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 Gracias por ver el video